El objetivo surgió de la asamblea que hizo AGD para sus afiliados en la semana pasada y a donde asistieron también estudiantes. La intención es poner en común un poco la situación por la que estamos atravesando como miembros de la comunidad universitaria y además como ciudadanos de este país en esta realidad política, social y económica que nos atraviesa y que impone una realidad a nuestras vidas de docentes, de estudiantes, de no docentes, de graduados, de investigadores. Así que es en ese marco que nos juntamos para dialogar en estos términos, para intentar tener esta malla de contención entre nosotros en este diálogo para socializar circunstancias que nos atraviesan e intentar buscar caminos para visibilizar la situación por la que estamos atravesando, para buscar caminos para resolver situaciones que tenemos, para estar juntos básicamente. Realmente es una situación nacional muy preocupante. ¿Cómo se visualiza el panorama hacia futuro? Bueno, hablar de futuro es como, es cierto, es como hay demasiada incertidumbre. Hablar hacia futuro es hablar o mañana o una semana o no hay muchos indicios de cómo puede ir desarrollándose la situación. Deseamos, esperamos y abogamos porque sea de la mejor manera, porque estemos todos un poco más tranquilos, porque eso genere algún tipo de efecto en las circunstancias más macro, macro sociales, macro económicas, macro políticas. Pero no es sencillo, estamos en quizás una transición presidencial con elecciones a fines de octubre. Entonces, bueno, se vive esta incertidumbre que todos sabemos y que de hecho impacta, porque impacta en hechos fácticos, ¿no es cierto? Los precios, cómo evolucionan, el dólar, cómo se mueve. Estamos todos, cuando nuestras vidas transcurren por otro lugar, estamos todo el tiempo referenciándonos ahí, porque nos impacta de lleno en cuánto pagamos alquiler, cuánto necesitamos para vivir, para comer. Así que, bueno, es en esta circunstancia de tanta incertidumbre que vamos a tratar de ponerlo en común, de socializar.